¡Súper camuflaje de Gecko! Camuflarse es un poder súper guay, te haces invisible. Cuando tire de esta palanca, mi pegote pegajoso cubrirá el museo. Lo que menos me conviene hacer si veo que Ninja Nocturno trama algo, es ponerme a llamar la atención. Muy bien, marchando ya el pegote gigante en 3, 2, 1. ¡Eh! ¿Quién me ha robado la palanca? Perdona, pero esto es mío. 3, 2, 1. ¡No! Para camuflarse no solo hay que convertirse en invisible. Ser silencioso es igual de importante. Repito. 3, 2, 1. ¡Eh! ¿Dónde está la palanca? ¿Quién me lo ha quitado? ¡Patalagarto! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Lo conseguí! Ninja Nocturno ni me ha visto. Y tampoco me ha oído. ¡Yujú! ¡Uy! Prometo que la próxima vez lo celebraré en silencio. Pija Mask en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.